Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que estamos haciendo? y 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